Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo espacio que he llamado Consejo del Tío Miguel La verdad que estoy inseguro todavía sobre el nombre, pero la cosa va por ahí Lo cierto es que tiene la idea del Tío Miguel, ¿no? Porque, como mucha gente sabe, porque la verdad es que el pequeño auditorio Aunque pasa de los mil seguidores, mil quinientos y pico de seguidores Una cosa bien loca, por cierto, porque pasé de 70 seguidores a mil y pico de seguidores En un tris En parte gracias al concurso ese que estoy participando American Next Top Hitmaker Que, por cierto, llegué a un montón de gente que había cientos de personas Paseé al top 20 Después pasé al top 15 Después pasé al top 10 Y ahorita justo estoy en el top 5, ¿no? Como para llegar al... A ver si llego, si me gano El premio son 10 mil dólares Salir en la revista Rolling Stone La famosa revista Rolling Stone Y hay día Tocaría en vivo en el... Una vaina que se llama... ¿Cómo es que se llama? Se llama... Future of Music Showcase en Austin, Texas Lo que pasa es que me pierdo Si no lo pienso en inglés, me pierdo Lost in Translation Como todo el mundo que vive aquí en el imperio Vive perdido todo el tiempo en la traducción Llega un punto que se llama un híbrido Que está perdido cuando está hablando en inglés Y está perdido cuando está hablando en español Cosas que solo los migrantes Las migrantas Les migrantes sabemos, ¿no? Porque al final... Porque también ese es un peo, ¿no? La gente que no conoce el fenómeno Siempre cree que uno se trata echando y vaina Este carajo... Si es echón y vaina Pero bueno Ya me gustaría que les tocara a esos coños de madre Que se burlan de esas vainas Que lo vivieran, ¿no? Para que vieran lo que es bueno Pero les estaba contando que este es mi nuevo espacio, ¿no? Conversando con el tío Miguel Un espacio espontáneo Un espacio donde yo les doy consejo a ustedes Como el tío que soy Porque como les decía Ustedes que me conocen Yo no voy a tener hijos Ni quiero tener hijos No porque no me gusten los niños Porque hay un montón de fachos por ahí Que no les gustan los niños La verdad es que odian a los niños Pero yo no odio a los niños Simplemente siento que... Que no es para mí, ¿no? Puedo dar muchos tipos de respuestas Las respuestas que ustedes quieran Puedo dar la respuesta... Pero tengo una respuesta según el tipo de... Hablante con el que esté, ¿no? O oyente, perdón O oyente, hablante Es lo mismo, ¿no? La verdad es que Desde el meme La respuesta del meme De que Mi descendencia Mi linaje se acaba conmigo, ¿no? Para que suene bien sofisticado Como también la respuesta Un poco nihilista De que, bueno, que este mundo está vuelto mierda Y traer más gente al mundo No tiene como mucho sentido, ¿no? La verdad es que me parece una responsabilidad muy grande Suena medio maltusiana la vaina Pero no va por ahí Sino... Sobre todo porque yo soy una persona Que ha sufrido mucho en la vida, ¿no? Y siento que... Traer más gente A sufrir el mundo Al mundo O sea, traer a alguien Que pueda sufrir Con lo que yo he sufrido Que al final Cada... La experiencia humana es distinta Pero igual yo siento que... Coño, que el sufrimiento humano Es una vaina muy chimba, ¿no? O sea... Y por otro lado Por ejemplo, cuando hablo con la gente Que cree en las reencarnaciones Y esas vainas, ¿no? Yo les digo, bueno Yo siento que esta es mi última reencarnación, ¿no? Y que si llego a tener un hijo Pues esa vaina me va a crear un karma Y voy a tener que reencarnar de nuevo Y volver a venir a este mundo de mierda, ¿no? Pero... Bueno, el tío Miguel, ¿no? Los tíos dan consejos, ¿no? Los tíos son... Los tíos son de pinga Son cool Porque había pensado el papá Miguel Pero yo digo, no, el papá Miguel Yo digo, no, quiero ser un papá ausente Esa idea del papá ausente Porque los únicos papás cool Son los padres ausentes, ¿no? Esos pajugos que lo dejaron a uno tirado por allá Y nada, ustedes saben el cuento El papá latinoamericano es el papá ausente Por excelencia, ¿no? Pero bueno Consejos del tío Miguel Yo ahorita estoy viendo que la gente está muy... Sobre todo que a mí me sigue mucha gente de Venezuela La mayoría de la gente que me sigue es Venezuela, obviamente Porque soy venezolano Por ahí me sigue un montón de gente de Vietnam también No sé por qué Supongo que debe ser por alguna vaina Algunos papers, alguna cosa loca mía Que debe estar por ahí Que les debe haber llamado la atención, ¿no? Si ustedes no sabían, queridas y queridos visitantes Queridos presentes Públicos del pequeño auditorio Bueno, las potencias asiáticas Están actualmente... Bueno, es lo que está avanzando ahorita Lo que domina el mundo es Asia Es que nosotros vivimos todavía en Occidente Y creemos que Esa égida todavía Hegemónica, comunicacional Pues todavía es Pero la verdad es que ya no lo es tanto, ¿no? La pandemia nos lo enseñó Los Juegos Olímpicos de Beijing Nos lo enseñaron Yo creo que este contraste Con los Juegos Olímpicos de Francia Allá en Francia Nos hacen ver Los subdesarrollados Que son los países Europeos en comparación Con los países asiáticos, ¿no? De hecho Mi perfil en Field People Que es como Como una especie de academia Punto edu Pero Como para filósofos, ¿no? Para personas que escriben cosas Como las que yo escribo Filosofía Teoría crítica Sociología, ¿no? En mi perfil en Field People La gente que más me visita Son gente de Asia ¿No? Es muy loco Gente de Corea Sobre todo De China De ¿De dónde más es? China, Corea La China no popular, ¿no? De Hong Kong Taiwán Perdón Es decir Hay un montón de gente ahí De Asia Que me sigue Y que me lee mis papers ¿No? Una cosa muy rara Pero bueno Al final Lo que yo entiendo Es que La gente que está actualmente En la investigación de punta En Singapur Por ejemplo Que también tengo mucha gente Que me visita de Singapur Las estadísticas son muy locas, ¿no? Porque te dan como cierta Geopolítica del conocimiento Porque tengo acceso No solamente a las estadísticas De mi canal de YouTube Sino que tengo acceso A las estadísticas de mi blog A las estadísticas de Instagram A las estadísticas De todas mis redes sociales Y de este tipo de espacio Donde subo mis papers Donde están mis libros publicados Etcétera Y bueno Uno se da cuenta En esa especie Geopolítica El conocimiento Geopolítica Trasmedia Como Como hay otro mundo ¿No? Otro mundo que nos lee Otro mundo que nos estudia Sobre todo ¿No? Porque eso es lo interesante Que las cosas Que más se descargan Son las que tienen que ver Con mis investigaciones Sobre redes sociales Y sobre La subjetividad digital Y sobre la subjetividad Latinoamericana también Yo me imagino Que esto tendrá Algo que ver Con esas cosas Que denunciaba Barsavsky Por allá En el siglo XX ¿No? Que no necesariamente Es este asunto De los ¿Cómo que se llama eso? De los No necesariamente Es este asunto De los De la fuga De cerebro ¿No? Que es otra cosa Otra discusión Sino La idea De dónde se produce El conocimiento Y quiénes son Los hegemones Del conocimiento ¿No? Quiénes están En esa carrera En esas listas Obviamente Obviamente Que como esas listas Son fabricadas Del norte global Pues esas listas Van a estar trucadas ¿No? Como pasa en Venezuela Por ejemplo Yo estoy en una universidad Rural Pero una universidad Extraordinaria Que se encuentra En varios estados Del país Que tiene un sistema De investigación Muy interesante Muy bien estructurado Con su falencia Como en todas partes Pero que aún así Es muchísimo mejor Que cualquiera De las principales Universidades del país Entre comillas Que están en los En los rankings Y todas esas cosas Estúpidas ¿No? Y aún así Es una gran universidad Yo provengo De esa universidad ¿No? Pero puedo notar Uno puede notarlo Si uno investiga Si uno busca Si uno ve La estructura Yo veo a mi esposa Que estudió En la Universidad Central De Venezuela Por ejemplo Siempre la vi pariendo Por las notas Siempre la vi pariendo Por constancias Estudios Ese tipo de vainas Burocráticas Que la universidad Donde yo estudié La universidad experimental De los llanos Ezequiel Zamora En Barinas Venezuela Todo eso Lo resolvíamos A través de nuestro usuario ¿No? Es una cosa muy sencilla De hecho El usuario De la página web De la universidad Era como Como una especie De ¿Cómo decirlo? Como Era como una especie De videojuego Porque incluso Cuando te gradúas Te sale como un muñequito Celebrando En el usuario Es una cosa Loquísima Pero muy interesante De hecho En mi universidad Estuvo Richard Stallman El famoso El pionero Y famoso activista Por el software libre ¿No? Entonces este nuevo espacio Con el tío Miguel ¿No? Un poco va a eso Esos consejos Cosas Entonces uno de los consejos Que les daría es No creas No creas En esos mitos Por ejemplo En los mitos Institucionales ¿No? Es decir Que esta es la mejor universidad O cuál es la mejor universidad Eso es mentira Todo eso es falso Que si es verdad Que hay ciertas universidades Que tienen más recursos Que otras Que congregan A ciertas lumbreras El conocimiento Sí, claro Eso es cierto Que congregan A investigadores De todo el mundo Todo eso es verdad ¿No? Pero siempre Eso va a depender De usted mismo Porque puede que usted Esté en un Ivy League ¿No? En Harvard En Qué sé yo En Princeton En esas grandes universidades Gringas ¿No? Pero si usted no tiene ganas De estudiar Si usted no tiene ganas De aprender Si usted no quiere Pues está jodido Está jodida ¿No? Yo que estudio En una universidad Rural Y actualmente Estuve en una universidad Pública En Estados Unidos Universidad de Oregón ¿No? Me doy cuenta ¿No? Es decir Es una universidad Repleta de recursos Con un talento humano Extraordinario Y sin embargo Yo me doy cuenta Que no tiene La universidad Donde yo estudié El pregrado La universidad Donde hice mi maestría Que es la universidad Católica Cecilia Costa En el Zulia Pues no tienen nada Que envidiarle ¿No? Es decir Tenemos un personal Profesional increíble Muy bien Digamos Muy bien educado En el sentido Digamos Académico ¿No? Y sobre todo Que no estamos Detrás de nada ¿No? Porque esa es como Un poco la idea Que siempre hay Desde el sur global ¿No? Frente a la academia Norte global Que es que estamos En un tipo De desventaja ¿No? Tal vez sí De un tipo De desventaja De recursos ¿No? Es decir Obviamente Que aquí hay más dinero ¿No? A mí me Si yo propongo Un artículo Para escribir Puede que me den Una beca ¿No? Me dan una beca Y yo con eso Escribo mi artículo Hace poco Me gané una beca Por ejemplo Para continuar Para continuar Mi investigación Sobre las ruinas Entonces nada Eso ¿No? Como Eso es un poco Tal vez la diferencia Que puede haber ¿No? Hay más recursos Para que uno pueda Como avanzar ¿No? Avanzar En esos intereses Académicos En este caso Académicos Que yo tengo De investigación Etcétera ¿No? Entonces un poco El consejo Del tío Miguel De hoy Sería Coño No importa Donde usted esté Es un consejo Que les doy De verdad Que yo lo aprendí Muy chamo Muy chamo Una vez que me fui Del país Me fui Yo tenía 20 años Una cosa así Me voy del país Con un amigo Que por cierto Está en Estados Unidos Actualmente Una cosa así Bien curiosa También él está aquí Pero la vaina Es que nosotros Nos fuimos Y eventualmente Cada quien cogió Su camino ¿No? Pero En esa experiencia Que yo tuve En el extranjero Que en algún momento Me dije Coño Tengo ganas de regresar A Venezuela Porque estaban pasando Cosas interesantes También quería compartir Como las cosas Que había Sentía Que había aprendido ¿No? Siempre he tenido eso ¿No? Esas ganas de Compartir El conocimiento No sé por qué Los amigos astrólogos Dicen que porque soy sagitario Yo no sé si será verdad eso ¿No? A mí me parece muy divertido La verdad La astrología El tarot Todas esas cosas Respeto mucho eso Aun cuando yo soy un hombre De ciencias ¿No? De ciencias Porque lo cualitativo También es empírico No se les olvide Como dice el meme Lo cualitativo Es empírico Paja que Lo empírico Nada más es lo numérico Lo numérico También es cualidad Así que no me vengan A joder a mí Pregúntele a usted Para que usted vea A un físico O a un ingeniero Que puede calcular Para abrir una puerta Una ventana Y eventualmente el cálculo Va a tener que romper Un poquito de pared Va a tener que Adaptar la ventana Porque siempre Los cálculos No van a ser Aun cuando Cuando Digamos Aun cuando Vociferan 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 A las ciencias Ciencias duras O las llamadas Ciencias duras Cierta Cierto empirismo Cierta data Cierta surto Cogido por los pelos No es tan así Y las ciencias humanas También Digamos Ciencias humanas O ciencias sociales Que son las que yo me dedico Pues También están cargadas De una profunda Impronta empírica Por ejemplo Lo fenoménico Los métodos Que se han inventado Para analizar Los asuntos De una perspectiva Fenoménica Son completamente Empíricos Porque están basados En la experiencia Que eso es lo que va El empirismo Observación Experiencia Obviamente Mediado por una serie De métodos Pero de la misma manera Lo hacemos De las ciencias humanas Y de las ciencias sociales Obviamente Con unas dimensiones Con unos objetivos Distintos Pero bueno Un poco el consejo Era ese No importa Yo me di cuenta En ese viaje Que le estoy contando Que no importa Donde sea Que usted esté Si yo estuviese Ahorita en Venezuela Estuviese haciendo Un podcast Tal vez Con la cámara Al celular De una manera Un poco más precaria Pero igual Lo estaría haciendo Tal vez Cargaría menos Videos a YouTube Subiría menos cosas Por lo del internet Y todas esas cosas Pero estoy seguro Que igual estaría Haciendo lo mismo Porque yo Hacía la misma vaina Yo hice Los libros más importantes Que he escrito Que han tenido Más relevancia Los hice En plena crisis Por ejemplo Muriéndome de hambre Con la gente Alrededor mía Muriéndose de hambre Y estábamos ahí Todo el mundo En lo suyo Mi mamá Cociendo Mi esposa Escribiendo una tesis Que estaba haciendo En ese momento Para graduarse Mis hermanas Todo el mundo Estaba en lo suyo Haciendo vaina Yo igual Estaba escribiendo Mi vaina Yendo a la biblioteca Leyendo de la biblioteca De mi casa De mi ex biblioteca Porque ya esos libros Se perdieron Una persona Me dijo Algún día Puedes seguir llamándole Esos libros Tus libros Obvio que no ¿Verdad? Lo que pasó Pasó Lo que pasó Peso Entre tú y yo Lo que pasó Peso Entre tú y yo Bueno Un poco por ahí Va la cosa ¿No? El consejo es No importa Donde esté usted Si usted realmente Es una persona Determinada Y no Y esto es obvio Y esto no es El pobre es pobre Porque quiere No Esto no tiene nada Que ver con esa estupidez Pero la cosa es que Hay ciertos asuntos Que uno Si uno tiene la determinación Si uno tiene realmente Las ganas Uno puede hacerlo La verdad O sea Porque es que Por ejemplo ¿Por qué yo escribo? Yo siempre digo a la gente ¿Por qué yo escribo? Yo le digo Bueno La verdad es que A mí me hubiese Gustavo haber sido Director de cine ¿No? Pero la vaina es que yo Estaba en Venezuela Y es muy arrecho Hacer cine en Venezuela ¿No? O sea La lucha de clases Cinematográficas Es jodida A mí me hubiese gustado Como siempre he sido músico Haber sido una estrella de rock Pero la vaina no se daba En Venezuela Pasó una estrella de rock ¿No? Entonces empecé a escribir Era porque era barato Era gratis Escribir es gratis ¿No? Leer es gratis Lo que necesitas Es tiempo y dedicación Y bueno Entonces Esto es un poco Muy similar a eso ¿No? Y un poco Yo creo como el meme Este meme abigarrado Que conseguí hace poco En TikTok Si ustedes están interesados En ese meme Se los puedo mandar Que bueno Que estamos en este lugar ¿No? Este lugar un poco Muy similar a lo que decía Andy Warhol Cada quien va Tiene sus 15 minutos De fama Lo que Warhol no sabía Es que todo el mundo Iba a tener su canal De YouTube Y no iba a tener 15 minutos Sino podcast de 6 horas De duración ¿No? O 2 horas O 15 minutos O whatever ¿No? Pero Todos íbamos a tener Su propio auditorio ¿No? Yo tengo el pequeño auditorio Tal vez otros tendrán Auditorios masivos O auditorios medianos ¿No? Yo tengo mi pequeño auditorio Y en ese pequeño auditorio Bueno Todas y todes somos Todas somos artistas De algún modo Todas somos Creadores Locutores Locutoras Lo que sea ¿No? Lo importante es Yo digo como Entrar en pleno ¿No? A este nuevo paradigma Esta nueva realidad Que es la realidad digital Y esta nueva realidad digital Implica incluso Por ejemplo Ir a un Ir a funerales Por internet ¿No? Por Zoom Ir a matrimonios Por Zoom Yo tengo amigos Que no los he visto Nunca en la vida En persona Por ejemplo Y tenemos grandes Relaciones digitales ¿No? Amigos que son Amigas Que son escritoras Escritores Poetas Por toda América Latina Y por todo el mundo Porque generalmente La verdad es que yo me pongo a ver Y mis grandes amigos Los que no están en Venezuela Están en el resto del mundo Y la mayoría no los conozco Gente con la que tengo relaciones Muy cercanas Con los que construimos proyectos Juntas Juntos Revistas Publicaciones Talleres de lectura Clubes de cine Es decir Y la mayoría de la gente No la conozco ¿No? Yo siento que todavía No hemos caído en cuenta Que la pandemia Sucedió ¿No? Todavía no hemos caído en cuenta De eso Y ese sería otro consejo Del tío Miguel ¿No? Ya este mundo está digitalizado Y hay que aceptarlo Y hay que entrar en pleno En este nuevo paradigma De la digitalización Que ya no hay ninguna diferencia Entre el mundo digital Y el mundo físico ¿No? Que obviamente Que si uno se pone a analizar Si lo hay ¿No? Si te pones Piqui Detallista Exageradamente Escarbadora Escarbador Escarbador ¿No? Sino que nada Hay que entrar en pleno Ya en Cómo funciona esta era digital Que no se trata solamente De lo que ya Sabemos de por sí Sino del hecho De que Bueno Que el mundo Es ahora así Tal cual Y ahora los amigos Son digitales ¿No? Siento que la gente Se reúne a escuchar un podcast Podcast como la gente En mis tiempos Se reunía en una esquina A hablar sobre cualquier cosa La gente se reúne A escuchar su podcast favorito Como quien se reúne Con sus amigos ¿No? Y se pone a comer Tal vez la gente Que vive sola ¿No? Se pone a comer A escuchar su video Yo lo hago Cuando mi esposa No está conmigo Yo me pongo un videito Un podcast Me pongo a comer Ta 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 Y a veces pasa Como en la vida real ¿No? Tú te cansas Del podcaster De la podcaster Y te buscas uno nuevo Pasan los meses Y lo vuelves a buscar Así pasa con los amigos A veces ¿No? A veces te pones bravo Un amigo O te deja de caer bien O cualquier cosa De repente simplemente Están muy ocupades ¿No? Y vas a otro lugar Y así vas ¿No? Y de repente vuelves Y se reencuentran Las personas ¿No? Pero un poco Esos avatares De la digitalidad No dejan de ser Una Me parece Un reflejo De la vida real ¿No? Entonces bueno Esos serían los dos consejos Del tío Miguel Por hoy ¿No? Uno Haga lo que No importa Donde usted Este haga Lo que usted Quiere hacer Hágalo Si a usted le gusta Enseñar Enseñe Si a usted le gusta Ordenar cosas Ordénelas Si a usted le gusta Pintar Pinte Siempre y cuando No sean cosas Así negativas ¿No? Como ser policía Ese tipo de cosas Que Pero no me refiero A ser policía Como el oficio De ser policía Que son otras cosas Sino que me refiero A esa gente Pajúa Porque uno en la vida Se consigue gente Pajúa Por todas partes ¿No? Sino que simplemente Me refiero a esa gente Que no se dedica A joder a nadie ¿No? Que no se dedica A ser un gatekeeper Un alcabala Una persona violenta Machista Que estorba En la vida De los demás No me refiero Precisamente a eso ¿No? Haga lo que usted Quiera hacer Donde sea Que usted esté Pero hágalo Hágalo Para que no sea Para que no se frustre Para que no Para que no se sienta mal Para que no sienta Que pierde el tiempo Trate que siempre La vida sea Una creatividad pura Aun cuando La vida Le tenga a usted Parado mucho trabajo Yo soy una persona Muy ocupada Tengo un trabajo Muy demandante Y aun así Pues Intento ¿No? Hacer este tipo De espacios Por ejemplo Que son los espacios Que a mí me gustaría A mí me encantaría Vivir de esto ¿No? A mí me encantaría Vivir de esto Pero Es complicado ¿No? La vida es muy complicada La verdad Pero bueno No No vivo de esto ¿No? En todo caso Vivo de esto De otra forma ¿No? Todo esto forma parte De mi mismo Proyecto artístico Yo le llamo a esto Como mi escritura Mi escritura ampliada Mi escritura engordada ¿No? Mi escritura expandida ¿No? Estos son como Video ensayos De algún modo ¿No? Así funciona El ensayo para mí ¿No? Como una deriva Una cosa ahí Que se va construyendo Como dice José Lezama Lima En el espacio De la caída ¿No? Y a propósito De esas cosas Que son difíciles Si es que es difícil Hacer lo que uno ama El mismo Lezama Decía Todo lo difícil Es estimulante ¿No? Entonces Precisamente Por eso Hay que hacer Las cosas difíciles Porque son Difíciles ¿No? Y el otro consejo Bueno Sería De nuevo Como les comentaba No importa Que usted esté Donde usted esté Que Lo que importa Es realmente La pasión Que usted tenga La determinación La necedad Que usted tenga Para hacer las cosas Que usted Quiere Hacer ¿No? Y Bueno Nada Usted escuchará Un par de consejos El día de hoy Déjeme su comentario Déjeme su El me gusta Compártalo Si usted siente Que hay alguien Que le va a gustar Todo eso Vaya también Y vote Por ahí En el link Que voy a dejar Aquí abajo En American Next Top Hitmaker Que estoy Compitiendo Para salir En la revista Rolling Stones Estoy compitiendo Para ganarme Diez mil dólares Y sobre todo Para ir al Al Future of Music Showcase En Austin Texas Es un evento Muy importante Donde te han participado Gente como Peso Pluma Por ejemplo ¿No? Y lo bueno Es que si me gano Esos diez mil dólares Yo voy a usar Esos diez mil dólares En un principio Yo lo había pensado Para usarlo En comunidades migrantes Para enseñarles Música Persectiva Música Digamos Ruido El tipo de música Que yo hago Que es música Experimental Pero con la situación Venezolana Estoy pensando Más bien Como destinar Ese dinero Para hacer Una especie De becas Para artistas Venezolanos Artistas Venezolanes Porque la situación Está muy dura Cada vez va a estar Más jodida Y hay que buscar La manera De ayudar A la comunidad De sentido Y la comunidad De sentido Mi comunidad De sentido Son las artistas Les artistas Les creadores Incluso Ustedes tienen ideas De cómo puedo usar Ese dinero Una vez gane Porque estoy determinado A ganar Si ustedes me siguen Ayudando Voy a ganar Porque si he logrado Llegar al top 20 Si logré llegar Al top 10 Si después ahora Estoy en el Después de llegar Al top 15 Perdón Después al top 10 Y ahora estoy en el top 5 Y estoy cerca Bueno es porque Muchos de ustedes Muchas de ustedes Me ayudan Y también eso Indica un poco Mi propia determinación En esta insistencia En tratar de cumplir Estos objetivos Igual si no gano Igual tuve ya Estuve ya Dos maravillosos Mentorings Con dos grandes productores De la industria Joseph Buten Y este otro amigo Que no recuerdo Cómo se llama Productores De gente maravillosa Ganadores de Emmys De premios ASCAP Uno de ellos Productores de Katie Perry Como les comenté Ganador del Emmy También Y nada Ya ha sido ya Una experiencia maravillosa Con los otros Mentorings Que he recibido También de personas De la industria Bueno nada Vayan y voten En ese enlace Y si gano Ganamos Todas Todos los artistas Venezolanos De algún modo Entonces este es Su nuevo espacio En este pequeño auditorio Conversaciones O preguntas O consejos Del tío Miguel Yo creo que Voy a estar cambiando Todo el tiempo La única cosa Que se va a mantener Es la idea Del tío Miguel Aquí conversando Con ustedes Déjenme su comentario Déjenme su me gusta Y compártalo Un abrazo Desde acá Del set Del pequeño auditorio Porque obviamente Que esto Como les comentaba Estoy como En el En la sintonía Guarjoliana Estos son los 15 minutos Mis 15 minutos Para ustedes Para el mundo Porque obviamente Que esto Como la vida Es un set Ya no existe Cosa como la vida real Sino la digitalidad pura Que era ese otro Consejo Que les estaba dando No espere usted Vaya y haga Lo que tiene que hacer No espere lo físico Porque el mundo Ahora es este paradigma Nuevo De lo digital Ya la vida Como yo digo yo In it's a selfie world Mi libro de ensayos Ganador del premio En ensayo Mariano P. González La vida digital Y la vida física Ya se intermezclaron Una con la otra Y son lo mismo Entonces no se olvide Darle me gusta Compartirlo Suscribirse Al pequeño auditorio Darle a la campanita E ir a ese link Que está ahí abajo Y votar por mí En el America Next Top Hitmaker Para ver si me gano Esos 10 mil dólares Para los artistas Venezolanos Y sobre todo Que a mí lo que más me interesa Realmente es Salir en Rolling Stone Y sobre todo Tocar en el Future of Music Showcase En Austin, Texas Gracias Gracias